densidad, a ver, ¿qué es más denso? No, vamos a empezar por la pregunta del millón ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de paja o un kilo de plomo? Igual Igual Ahora ¿Cuál es más denso? El plomo ¿Por qué? Porque teniendo los dos la misma masa Este tiene menos Digo, más volumen Y este tiene menos volumen ¿Qué pasa, Nerea? Que te va a quedar otra horita Hoy no me han dicho ¿Sabes hacerlo o no? ¿Quieres que te lo explique? ¿Sabes hacerlo? Bueno Entonces, la pregunta del millón es ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de paja ¿O un kilo de plomo? Aquí hay paja y plomo No hay mercurio ¿Qué pesa más? Igual ¿Cuál ocupa más? El plomo Porque, ¿te acuerdas de lo que hemos hablado antes de los átomos? Los átomos en el plomo están mucho más juntos Mientras que las pajas están ahí Separadas y las tienen que meter en una bolsa Ocupa mucho más ¿Vale? Un plomo es Bueno Dice aquí Se averigua Eso lo tienes que hacer Te lo pongo en forma de fórmula Te lo pongo en forma de fórmula La densidad es la masa Partido del volumen Dice El mercurio es mucho más denso que el agua Un centímetro cúbico de mercurio Tiene una masa de 14 gramos O sea que pesa 14 veces más que el agua El mercurio La densidad sirve ¿para qué? Para identificar sustancias Por ejemplo El otro día de la tele Una gente que estaba vendiendo cosas de oro Como si fueran de oro Y no eran de oro Eran ¿Cómo se llama? No Eran de plástico de esas Y luego la vi en re... Por fuera de oro No, no De oro de verdad Entonces si tú lo ves de fuera Te parece oro Sí Pero si lo pesa Y lo coges en la mano El plástico pesa menos que el oro Tiene menos densidad ¿Vale? De forma que si tú echas una en agua Y la otra La de oro se hunde más rápido Entonces tú dices Me está engañando Entonces ¿Para qué sirve estudiar? Para nada ¿Para qué sirve saber lo que es la densidad? Para nada ¿Por qué flotan los cuerpos? Si tiene menos densidad Si tiene menos densidad Si tiene menos densidad Muy bien Miradía, ¿eh? Los cuerpos flotan Si tienen menos densidad Que el líquido en el que se meten Por ejemplo Si tú te metes en mercurio Flota Porque el mercurio es muy denso No, no es de todo el mundo ¿Eh? Es tóxico Vamos a suponer que te ponen un traje Un condón De cuerpo entero Entonces ¿Por qué flotan los cuerpos? Pues flotan Los que tienen Merea, estudiar No mires para acá Están mirando la pantalla ¿Qué te crees? ¿Que no te veo o qué? Que yo tengo vista de mujer No Que las mujeres ven más Lo de fuera Y el hombre por lo visto Está más centrado La densidad Menor que el agua Menor que el líquido Entonces Hay un mar Que tiene mucha azúcar Azúcar Mucha sal Entonces si ustedes ahí En el mar muerto Flota más que aquí Que es chulo Te metes ahí y no te puede ahogar Me voy a ahogar Y no puede Y porque los barcos flotan Tiene hierro más denso Tiene más densidad Que el agua Tiene mucha densidad Sí Están hechos de hierro Entonces ¿Por qué flotan? Porque están huecos Entonces el aire Pesa menos que el agua Entonces el peso del aire Más el peso del hierro Es menos que Está hueco Está hueco Que lo que tendría que pesar Entonces flota Igual que las paredes Muy hueco Muy hueco Y lo que hay dentro Tiene menos densidad Si tú lo llenas de cosas De petróleo El petróleo tiene menos densidad Que el agua Pues flota Ahora si lo metes Lo llenas de mercurio El barco se hunde ¿Está claro? No ¿Qué va? Ahora están diciendo Que tenía secretos De no sé qué ¿Qué va?